y vemos pues por ejemplo la señora, señora cuánto cuántos litros está llevando usted? tres litros, en el mercado cuánto está el litro de leche normal? un día normal sin paro? dos cincuenta, entonces esta es una gran oportunidad para quienes quieren adquirir este producto y poderlo llevar a casa, vamos a bajar el litro de leche un sol cincuenta por lo general está dos soles cincuenta en el mercado y hoy como yo le estaba manifestando por el tema de el paro de transportistas los amigos ganaderos no pueden realizar su comercialización ni tampoco transportarla, motivo por el cual día a día suben y motivo por el cual pues una opción antes de votarla, antes de perderla es comercializarla a bajo precio. Hoy están en Carquín pero también están en Gualmay, están en Huacho, están en Viguita mismo también y otros sectores de la provincia realizando esta venta que como reitero pues es un ingreso para todos, todos ganan con este con esta venta a bajo precio, es peor perderla, no ganar nada y los vecinos también se ven beneficiados por el bajo coste de un sol cincuenta en lugar de dos soles cincuenta que por lo general cuesta en el mercado ellos están aquí nomás en la subida de la avenida Tupamaru, a unos pasos de la plazuela San Pedro se han apostado, ahí vemos en el interior algunos recipientes que han traído, me dicen, me indica que son aproximadamente 20 litros de leche que han traído y como indicaba esto se está dando porque el paro de transportistas todavía continúa los empresarios ganaderos utilizan la Panamericana para comercializar este producto y no se puede pasar, nadie puede viajar para el norte, nadie puede viajar para el sur y el producto se acumula, el producto se puede perder y lo mejor es que se busque la posibilidad una alternativa para poderla comercializar y no perderla un sol cincuenta el litro de leche así es que aprovechar este esta oportunidad, esta posibilidad para poder llevarlas a su domicilio la pueden utilizar para realizar dulces, para realizar todo tipo de por ejemplo para hacer este cake a algunos le gusta la leche asada, en fin el arroz con leche tantos dulces y derivados que se puede hacer de este producto ganadero así es que ya saben la cola está hasta casi llegar a la plazuela San Pedro bien bueno parece que están coordinando el tema para poder llevar a los vecinos hacia la otra esquina por el tema justamente de seguridad estamos en la subida de la avenida Tupac Amaro bueno entonces ya para culminar esta esta conexión indicarles que en Carquín ya se inició el tema de la venta de la leche por parte de los empresarios ganaderos en beneficio justamente de la población gracias gracias gracias